¡Suscríbete! ¡Gol del Deportivo Pasto! ¡Girri Mina! ¡Gran gol del defensa central! ¡Centro de Villota! ¡El arquero que duda, salta a destiempo! ¡Mina que espera la pelota y pone el uno por uno! ¡Hincha Pastuso, celébralo! ¡El gol lo hizo Mina! ¡Y en WinSports, el canal que todos queremos! ¡Uno tiene Pasto! ¡Uno tiene el Atlético Vila! ¡Coméntase María Yepes! Se compromete la defensa de Atlético Vila y el mismo arquero que termina en la intención de ir a cortar